Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Los otros ya dependen de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. ¿Por qué llamarle Alt Season cuando la podemos llamar Cuñao Season? Esto no es una idea mía, sino que es de un suscriptor y se la tomamos. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Estamos con el índice de miedo avaricia a tope. Esta cosa que arde, está en tema espectacular y una ligerita corrección. Pero bueno, capitalización de mercado. Todo el mercado. Estamos llegando a los máximos, a los 3 trillones sin Bitcoin. Estamos un poquito por debajo. Tenemos que haber estado más arriba. Parece que la gente está un poquito reticente a lo que es el mercado. Un poquito, un poquito. Tenemos, fijaos, el índice de miedo avaricia es el máximo de los últimos tiempos. El volumen es al tope. Bitcoin está en el 50%. El mercado de derivados está también subiendo. La volatería está subiendo. Está todo fantástico. ¿Y qué tenemos? Tenemos un montón de cuñao coins, meme coins. Unpopular opinion. Igual Solana es una meme coin como todas. Entonces, de momento hemos tenido aquí esta subida. Volveremos a llegar a los máximos otra vez. Así que suelo, pedazo de subida, de los 40 a los 180. Una barbaridad. Una puñetera barbaridad. Tuvimos el primero. En este segundo superará. Capitalización diluida. 100.000 millones. 100.000 millones en Solana. ¿Solana es una meme coin? No. XRP. XRP que va a salvar el mundo. XRP es una ñorda. Esta sí que es una cuñao season de toda la vida. Primera sub. Fijaos. Solana nos gusta bastante más. XRP. La cuñao season de toda la vida. Todo el mundo. Qué fantástico. Que es lo mejor. El reset del sistema. El reset. Que llega el reset. Ay, madre. El reset de los que tienen XRP. 63.000 millones. Ahí está. Una pasta. Se han forrado con XRP. Cardano. Otra que tal baila. A ver cómo está. Vale. Tuvimos, pum, subida en el año en el 17-18. En el 21. Fantástico. Y ahora está. Está muy trucha. ¿Cuántos cuñaos nos dijeron? Yo soy de Cardano. Yo soy de Cardano. Cuñaos. AVAX. A ver qué tal está. Avalanche. Bueno, parece que está un poquito ahí que remonta. Pero fijaos que están todas, menos algunas excepciones, todas las cuñao coins están lejos. Están lejos. Tenemos Polkadot. Vamos a ver Polkadot. Polkadot. ¿Dónde estás Polkadot? Polkadot no está. Vamos, está súper lejos de los máximos de 44 y de los máximos de 54. O sea, ¿esta es una cuñao coin también? Pues seguramente sí. Se va a comer el mundo con las parachays. No sé qué. Es fantástico. ¿Y qué? ¿Y qué? 15.000 millones. A ver. Las coins, las criptos, los tokens, tienen un PAM, dos PAM. Pero cuando ya la gente no cuela, pues ya no hay más PAM que arde. O es un proyecto serio. O no hay PAM que arde. O sea que mucho quejarse de las meme coins. Pero igual, con esas sí que tenemos claro que no hay nada. Pero con estas, que nos venden la moto, pues tampoco hay nada debajo. Don Chain. A ver, a ver. Hombre, esta está ahí, ha vuelto a máximos. Perfecto. Estamos aquí. 19.000 millones. 19.000 millones. No sabemos ni lo que es, pero bueno. Oye, se ha tenido su subidita. Su por cuatro. Fantástico. Chainlink. Chainlink ya estaba comiendo el mundo, pero fijaos que esta última subida se ha quedado como trocho, ¿no? O sea, en su momento llegó a 50, pero aquí se quedan 20. Y esta sí que es buena. Esta sí que tiene su sentido, ¿eh? 20.000 millones, pero parece que no le pegan para arriba. Están como contenidos, ¿no? Parece que Bitcoin, Ethereum y el resto, contenido. Todo muy contenido, ¿no? Una cosa un poco extraña. Tron, esta era otra de las buenas de toda la vida. Mira, mira, Tron. A ver, a ver, a ver. 0.20 en el año 17. 0.17 aquí, hombre. Esta parece que tiene ganas, un poquito. Por lo menos no nos ha engañado demasiado. Demasiado. ¿Vale? Aquí está la capitalización. En 11.000 millones. Polygon, esta otra que es capa 2 de Ethereum. Fantástica. Pues a 0.15. Estamos a los mismos niveles que hace un año. Ni siquiera. Sí, creo que hace un año aproximadamente. Cuando el máximo es 3. Hombre, comparado del inicio. Fijaos el inicio. O sea, los inicios son ridículos. Pero ahora, ¿qué? Ahora ya no hay mucho que rascar. O hacen cosas. O sea, el primer PAM o el segundo PAM se lo regalamos. Pero el siguiente. Si siendo nuestras más cuñado coins, Cardano y Solana. Pero vamos, ahora se incorporan nuevas. Aquí tenemos Bitcoin Cash, otra cuñado coin. Esta sí que es una cuñado coin. Estuvo en 4.000. Estuvo en 1.500. Ahora, ¿qué? Ahora ni remonta. 400. Está aquí y ahí. ¿Qué sube? Hombre, claro, de los mínimos que estuvo en 80 por ahí. Pues perfecto. Pero ahora, ¿qué está? O sea, está ahí. O sea, a muchas cuñado coins, a muchos cuñados season, le está costando. Ya nos dijo una suscriptora. ¿Qué? Ah, season y qué gaitas. Y muchas están al 70%. Pues efectivamente, tienes tu razón. Es que hay algunas que ya no se puede rascar más. Otra, otra cuñado coin. Litecoin. Fijaos. Litecoin tuvo el primero, el segundo y ya este tercero no lo aguanta. Esta está en que se muere. 7.500 millones. ¿Cuánta pasta habrá dado esta con 7.500 millones? Que ha dado, eh. Ha dado dinero, eh. Y ha llegado hasta los 300 y pico. Pero ya no da más. Y nos vamos a las memes, a las memes. ¿Cuánto, cuánto pasta ha dado Doge? Fijaos, Doge, hombre, ya está aquí remontando. Llegó a los 0.70 y ahora está en los 0.17. Y volverá a caer y volverá la gente a preguntarse por qué. 24.000 millones, Doge. Que pesa más que muchas compañías españolas. Bueno, que la mayoría de las compañías españolas. Que la mayoría de las compañías francesas. Un perro, un perro. ¿Qué manía tiene la gente con las memes haciendo perros, ranas, gatos, coño, vamos, no sé, otra cosa. Siva, otro perro, otro perro. Aquí está. 17, 18.000 millones. Primer PUM. Segundo PUM, la bestia. ¿Y este qué? Pues este a lo mejor sigue subiendo. No os engañéis. Sigue subiendo. ¿Qué más tenemos? Pepe, 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 Pepe Coin, Pepe, Pepe aquí a tope tuvo, hombre, esta sí, esta tiene un ciclo estupendo. Pero 4.000 millones, 4.000 millones de Pepe tuvo la primera subida en mayo del 23. Fantástico, la he tomado en serio. Y ahora otra, lo bestia. A llegar a los 4.000 millones. Una rana. Dos perros, una rana. Tres perros. Otro perro. Es que tiene mejor desempeño Dog with Cat, Pepe Coin o Siva, Pepe, que Solano o Cardano. Pues todo Cardano y que XRP. En la cuñao coin, una rana tiene mejor desempeño que XRP que va a cambiar el mundo. Manda pelotas. En Floki esta que no sabemos qué es otro. No sé si es un zorro, es un bicho con una casa. A ver, a ver, a ver. Toma. Pedazo subida que está llegando a los máximos del año 21 otra vez. 2.600 millones. ¿Veis? ¿Veis? Que se hace lo mismo. Pum, pum. Y todas en Binance. Pum en Binance. Pum en Binance. El pum se hace en Binance siempre. Pum en Binance. Pum en Binance. 40. Y aquí otra vez. 20. Todos los pum se hacen en Binance. Estupendo. Este es el mejor mercado para hacer pum. Cuando llegue. Claro. Tienes que estar preparado. Y luego ya una vez que llegue tal. Y hombre. Bonk. No sabemos lo que es. Pero le ha hecho el movimiento en dos. Que nos gusta. Uno. Dos. Primer movimiento del año 23. Aquí al principio. Pum. Que fantástico. 70 millones. El suelo durmiente varios meses aburrido. Y luego de repente. ¡Pah! Estalla. Pues eso es lo que queremos. Con un meme de estos que suba a lo bestia. Y también el pum en Binance. Esta no sabemos qué es. Meme coin. Aquí tenemos otra. 3.000 millones. Y está. Otra vez en máximos. O sea. Y la gente. Y pum en Binance. ¿Qué está? Y dices. Te metes en chorradas. Madre mía. Te van a atrapar. A ver. Catweave. O otras parecidas. Que de hecho. Que pesan 300. 400. 1.000 dólares. Si le metes 100. No va a pasar nada. Es más. Si 1.000 personas le meten 100. Se hacen con el 25% de la compañía. Del token. Lo que es chorra. Es meterle 100 a esto. Esto sí que es chorra. Cuando esto valga nada. O esta. Cualquiera de estas. Y valga los 10 millones. O sea. Que valga 1.700 millones. No que valga. 180 millones. Y ya nos parece una exageración. Luego dirán. Ay. ¿Por qué ha bajado tanto? Coño. ¿Qué es un meme? ¿Qué es un meme? Esto es un cuñao season. Cuñao season. Que una rana. Dos perros. Un gato. Un no sé qué. ¿Qué es esto? Tenga mejor desempeño. Que XRP. O Cardano. Eso sí que es de cuñaos. Qué triste. Que Cardano. Tenga peor desempeño. Que una rana. Cuñao season. Y esto es lo que mola. Si es que lo que nos gusta son las jornadas. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos. Estos son nuestros ocho cursos de trading. De más fácil a más difícil. La mejor forma. Tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos. Es por el orden que los tenemos en este vídeo. Y sobre todo. También tenéis que verlos con Chrome. ¿Vale? Aquí en el. Cómo armar tus estrategias. Vais a ver las partes básicas. Análisis gráfico. Qué gráficos utilizamos. Qué es una tendencia. Qué es un soporte. Qué es una resistencia. Qué es un canal. Las fases de mercado. Un poco de gestión monetaria. Y toma de posiciones con stop loss y stop profit. ¿Vale? Aquí tenéis todos. Los vídeos. Tanto vídeos. Generales. Como vídeos conceptuales. Con ejemplos. ¿Vale? Estos son el primer curso. Cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. ¿Vale? Aquí tenéis. Pues todas las estrategias de cambio de tendencia. Hombro, cabeza a hombro. Doble suelo. Doble techo. Triple suelo. Tipe techo. Así como ejemplos de mercado. De estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas. Como en. Índices. O materias primas. ¿Vale? Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Pues lo mismo. ¿Vale? Tenéis ejemplos. Y tenéis la documentación. ¿Vale? Ejemplos de estrategias de continuidad. Normalmente son triángulos y rectángulos. Cunas y banderas. Y luego. Pues vídeos. De la documentación técnica. ¿Vale? También tenéis documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso. Que es básico. Que es. Cómo hacer un diario de trading. Cómo es un diario. Cómo es un trader de éxito. Cuál es tu plan de trading y diario de operaciones. ¿Cuáles son los excels? Un excel con plan de trading y diario de operaciones. De operaciones. El excel como tal. Y el PDF con la documentación. ¿Vale? Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. ¿Vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación. La parte teórica. Y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. ¿Vale? Tenéis el Nasdaq en el Futsi. En criptomonedas. En intradía. En tiempo real. Petróleo. En SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos. De las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos. ¿Vale? Ejemplos prácticos. Aplicando al petróleo. Al Nasdaq. Al SP500. Criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos. Cómo se plantea la estrategia. Y en los vídeos prácticos. Cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad. Direccionar. De onda de helio. De medias móviles. De gestión monetaria. De stop loss. De entrada al mercado. De velas Heiken Ashi. De indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias. Junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias. Formas de aplicar. ¿Vale? Y por último, el curso más completo. Ya la habéis hecho los 7. 4 primeros. 4 básicos. 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. ¿Vale? Aquí tienes. Pues fijaos. Toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases. Con ejemplos. Con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son. Estos 8 cursos en total cuestan. Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuestan 99 euros. Y bueno, pues simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos. Y es súper importante. En navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.